Avanza la construcción de la Goleta Escuela Santa María de los Buenos Aires en el centro, en el puerto porteño. Allí los jóvenes van a poder desarrollar actividades educativas. Para la construcción de la Goleta Santa María de Buenos Aires ya se invirtieron 6 millones de dólares de los 12 millones necesarios para terminarla. El proyecto, donado por Germán Frers, prevé que los chicos de todo el país puedan navegar. Sí, la idea es hacer distintos tipos de navegaciones. Pueden ser una semana, dos semanas entre distintos puertos de la Argentina, incluyendo puertos fluviales. Y para inscribirse directamente en la página web, uno se puede inscribir actualmente, todavía la Goleta no está lista, pero hemos empezado navegaciones con barcos de gente de clubes, de la Armada y de voluntarios que nos prestan su barco para empezar ya con la escuela, a pesar de que no tengamos lista la Goleta. Ya se hicieron navegaciones educativas e inclusivas con chicos con discapacidad en veleros prestados. El objetivo de las travesías es inculcar el cuidado por el medio ambiente, la responsabilidad social y recorrer la historia y geografía de nuestro país. Lo más importante creo que es el tema de la solidaridad y también va a ser inclusivo porque va a haber gente con discapacidad que va a venir, ya lo estamos haciendo porque hemos empezado la navegación de los barcos chicos y de hecho, no solamente para la gente que tiene discapacidad, sino para todo el resto que también tiene que acostumbrarse a convivir y a compartir un montón de cosas. Los interesados pueden contactarse con la Fundación Escuela Goleta Bicentenario a la página web www.escuelagoleta.org.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!